Malón, tengo contenido hoy Malón, te estoy dando opciones Otra noticia de última hora Viste como está el alfa ayudando al mayor a subir de nivel Porque el mayor tiene potencial, el mayor hubo una vez que eso era Me gustó, me gusta, no se oye heavy como el tono de la canción Te están escuchando Malón, cuando dicen busque el tono diferente Cuando tú dices busque el ritmo diferente, busque el tono diferente Lo mismo por el tiempo Me gusta como suena, como esos tambores ahí atrás Como un tenu, una vaina, no sé Te oye bacano Oye, que no guap, que no guap, que no guap, que no guap, que no guap Pregunta para ustedes, ¿qué tú prefieres? Una mentira que te haga feliz o una verdad que te abra los ojos Y te ponga a pensar que ya es hora de que cambie la temática Y no cante siempre lo mismo disparate Oye, llegó Malón, llegó Malón, llegó Malón, llegó Malón Me mandan el tema He escuchado el tema un par de veces El mayor, el alfa, hacen historia por primera vez Después de 15 años Se juntan para hacerle un tema a los dos Como dominicanos lo apoyamos Como dominicanos nos alegramos de que se junten Y que suba la bandera a lo más alto Ahora como consumidores de música Debemos decir la verdad El tema es un disparate El tema le van a meter unos pesos para que suene Pero no tiene, no hiere a éxito No tiene color de que va a ser un tema bueno No tiene la matice de que va a ser un tema que va a romper de la calle Y mucho menos en la discoteca ¡Atención! El amigo tuyo O los amigos son aquellos que te dicen la verdad Ahí en el video podemos ver que sale El productor musical de ellos Ahí también en el video vemos que sale Este tipo Enfoque Que aunque no es altita Pero ha echado los pelos en la música Y tiene que saber Un verdadero amigo Es aquel el que te dice la verdad de la verdad Te dice ese tema no está de nada Podemos cambiarlo Podemos mejorarlo No es posible que tú por lamberla a un altita Por quedar bien con un altita Deje que ponga esa clase de huevo El alfa El mayor junto Un maldito tema para la historia Vamos a contarle una historia Vamos a hacer una película Vamos a dejar una huella de esta unión Por primera vez Y oye lo que cantan Pinga, pinga Picoño Que maldito disparate alfa A la gente que comenta ¿Qué piensas tú? Vete a YouTube y míralo Para que ellos consigan sus sumillones Y ven y comenta y di la verdad No hable como seguidor No hable como lambón Habla como consumidor de música Porque de verdad, 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 verdad Esa música no está de nada Señores, deben de comer a los escritores Llega un momento donde tú pierdes la musa Donde tú pierdes la inspiración Donde quizás tú no te concentres en escribir algo duro Y hay muchos muchachos que tienen una universidad en el casco De muchos temas, muchas historias que contar Y qué bueno sería que ustedes le den de comer A esos muchachos Que esos muchachos puedan darle Así como un ejemplo La insuperable que en su momento se pegó durísimo Gracias a que tenía un chavaquito Que le estaba escribiendo todos los temas Y le estaba haciendo los arreglos Y ustedes vieron los éxitos Tú no eres menos artista Tú no eres menos profesional Porque tú le des de comer a un muchacho Y lo pongo a escribir para tú grabar Ok, ahí tenemos a Angel Balvin Éxito mundial Tiene éxito Que quedan para la historia Que nunca se van a ir Y que son clásicos de clásicos En el reggaetón Gracias a que él Le da de comer a los escritores Le está llegando Así que vamos a poner A estos muchachos a comer Y vamos a darle Vamos a darle para que escriban Alfa Tuviste flojísimo en el tema El fraseo tuyo Este Es el peor de los dos El del mayor Está mejor Pero todavía sigue siendo la misma pupú La misma pupú Lo que yo tengo Mira lo que yo tengo Mira de lo que yo he hecho vaina Mira de lo que yo tengo aquí O sea El mismo disparate Que están cantando Todos los dominicanos Que yo tengo El bulto El bulto El bulto El bulto Y lo que hacen hoy Música desechable Música que ahorita A la semana El que votala Y ustedes vieron también Lo que pasó con el tema Del alfa El chimbala Y esta muchacha Que estuvo bien planeado El video estuvo bien planeado Pero no tuvo temática No trajo sorpresa No tenía nada nuevo Entonces pasa a ser un disco del montón Grabamos Y ya Para el basurero en una semana ¿Qué dice el público? Deben estos muchachos Darles de comer A estos escritores Para que metan letra dura Para que metan El verdadero saoco Se llevan de balón Y ponen a La música Que es La música está regular Está buena Pero no es un escándalo El productor musical Que le mete Una maldita música A unos colores Más duro Y el mismo Productor musical Le dice Alfa Ese refraneo Esa letra Tan floja Podemos arreglar Y hacer algo mejor Cuando tú le lambes A un maldito artista Y dejas que él haga Lo que le dé la gana Y no te importa Que él se gualle Es hora de despedirte Es hora de mandarte Para tu casa Y contratarle a otro Que vengan otros A hacerle el trabajo Porque un productor musical Y más de tanto tiempo Con el alfa Para decirle loco Esa letra tan floja Esa letra No tan de nada ¿Qué dice el público? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Está duro Está bueno Va a ser un éxito mundial Del tema del alfa Y del mayor Con esos temitos Usted no va a ganar Grammy Con esos temitos Usted no va a ganar Billboard Con esos temitos Usted no va a ganar billboard A sonar con un par de locos En TikTok En Instagram Y pa' tu casa Le diva andato Le diva andato Le diva andato Le diva andato mayor Deja de estar copiando El flow de Malón Oíste Te diva andato